Un hombre de 80 años fue asaltado anoche en su vivienda de barrio Belgrano. Según relató esta mañana, vivió una hora de terror. Todo ocurrió en Magallanes 1356, a metros de calle Mendoza, cuando dos mujeres, tras engaños, lograron que otros dos jóvenes redujeran al dueño de casa. Cuenta que lo ataron y lo golpearon. Si bien buscaban dinero y joyas, un móvil policial llegó alertado por el llamado de un vecino. Según manifestó Luis, quien reside desde hace 40 años en el barrio, tenían un dato errado. Según confirmaron desde la comisaría XIV, hay tres detenidos por el hecho.